...de 28 de mayo de 2023, una vez cumplidos todos los requisitos exigidos por la normatía vigente, entre ellos la concurrencia de la mayoría absoluta de los concejales electos. Declaro formalmente constituido el excelentísimo ayuntamiento de la Valleza, mandado 2023-2027 tras las pasadas elecciones municipales de fecha 28 de mayo de 2023, en la medida que concurre la mayoría absoluta de los concejales electos, una vez cumplidos todos los requisitos exigidos por la normativa vigente, dando paso a la elección de alcalde o alcaldesa de conformidad con el procedimiento establecido. Cedo la palabra de nuevo a los concejales. En cuanto a la elección de alcalde o alcaldesa del excelentísimo ayuntamiento de la Valleza, procedemos a dar lectura del artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General al que remite el artículo 4 del Reglamento Orgánico Municipal. Dispone el citado artículo. En la misma sesión de Constitución de la Corporación, se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene mayoría absoluta de votos, de los concejales es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene hecha mayoría, es proclamado alcalde, el concejal, que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. A este respecto, la normativa vigente prescribe tres tipos de votaciones. Ordinaria, es decir, a mano alzada normalmente, nominal, que requiere mayoría simple y secreta, solo para elección y destitución de personas, y requiere mayoría absoluta. Entonces, me gustaría saber si hay alguna alcanceja de electo que quiera una votación alternativa a la ordinaria, para que proceda a la votación, pues está de acuerdo con lo que se ha anunciado la votación ordinaria. ¿Todo de acuerdo? Pues a tenor de lo visto, la elección de alcalde-alcaldesa se realizará por el sistema ordinario a mano alzada. Antes de iniciar la votación, debo preguntar si algún cabeza de lista desea retirar su candidatura alcalde del Excelentismo Ayuntamiento de la Mañeza, o la mantienen todas, todos. ¿José, Ciudadanos? Sí, retira. ¿Pues? ¿Vos? Sí, retira. ¿La mantienes? ¿La mantienes? Bien, pues vamos, por tanto, se procede a la elección de la alcaldesa con los siguientes cabezas de lista, que serán votados de mayor a menor número de votos obtenidos en las pasadas elecciones. Por tanto, de acuerdo a acabado de referenciar, mantienen la candidatura Javier Carrera de Blas, Rodolfo Sánchez Prieto y Laura Vallejo Gaspar. Por tanto, por todo lo anterior, se procede a la elección de alcalde-alcaldesa mediante votación ordinaria a mano alzada. Por tanto, votos a favor, votos a favor de don Javier Carrera de Blas. Me dice Laura que retira la candidatura. Entonces, solo tenemos las candidaturas de Rodolfo por el Partido Socialista y Javier por el Partido Comunista. Por tanto, por todo lo anterior, procedo a la elección de alcalde-alcaldesa mediante votación ordinaria a mano alzada. Votos a favor de don Javier Carrera de Blas, cabeza de lista del Partido Popular como alcalde y presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de la Valleja. Votos a favor. Votos a favor de la candidatura de Rodolfo Sánchez Prieto, cabeza de lista de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español. En consecuencia, y a la vista del resultado de la votación, queda proclamado alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de la Valleja por ser el cabeza de lista del partido, por ser el cabeza de lista de la formación que obtuvo mayor número de votos populares en las elecciones del pasado 28 de mayo de 2023, don Javier Carrera de Blas. Enhorabuena al alcalde electo del Excelentísimo Ayuntamiento de la Valleja y antes de preguntar su posición en el pleno con la presidenta de la Mesa de Edad, el alcalde y presidente electo debe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 781-1986 de 18 de abril, por el que se aproba el texto refundido de régimen local, en el artículo 40.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Regimen Jurídico de las entidades locales y en el anteriormente mencionado artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Regimen Electoral General, el alcalde y presidente debe jurar o prometer su cargo de acuerdo a la fórmula anteriormente reseñada del Real Decreto 707-1979-5 de abril, por lo que ruego al alcalde y presidente electo don Javier Carrera de Blas vuelva a desplazarse a la tri y jure, prometa ahora como alcalde y presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de la Valleja para después recibir el bastón de mando y pasar a presidir la sesión en la que nos encontramos. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir finalmente las obligaciones del cargo del alcalde del Ayuntamiento de la Valleja con la entaza al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ¡Gracias! 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 Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. ¡Gracias! ¡Gracias!